Hace 33 años en Tlaxcala se oscureció de día, fenómeno que causó expectativa y miedo en el denominado espectáculo del siglo XX con el eclipse total de sol, registrado el 11 de julio de 1991. Este fenómeno natural meses antes mantuvo el interés de la población, como sucede hoy en día a propósito del eclipse anular de sol, que tendrá lugar el 14 de octubre de 2023 y cuyo momento cumbre será a las 11 horas con 11 minutos. Después de 32 años se da otro eclipse de amplias dimensiones, que en la península de Yucatán podrá ser apreciado en su esplendor, mientras que en el resto del país, incluyendo Tlaxcala, solo será de manera parcial. La historia escrita a través de las páginas del Diario de los Tlaxcaltecas plasmó la expectativa que causó este fenómeno que fue apreciado desde cualquier punto de la entidad, aunque la zona arqueológica de Cacaxcla reunió a miles de personas, no solo del territorio estatal, sino visitantes nacionales y extranjeros. Las notas escritas hace más de tres décadas narraban que las personas mostraban miedo ante lo desconocido. También les ganó el asombro, pues era un fenómeno que jamás habían visto y difícilmente volverían a ver. Este fenómeno natural generó amplia expectativa, por lo que personas provenientes de los estados de Puebla, Morelos, el entonces Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco y Veracruz, se dieron cita en el Complejo Arqueológico Cacaxla Xochitécat para apreciar el espectáculo. Tlaxcala se oscureció en pleno día por 7 minutos 2 segundos, como ocurrió en otras 19 entidades federativas. No obstante, el espectáculo no terminó ahí, se extendió por 2 horas 43 minutos, tiempo en el que el sol recorrió 10 kilómetros a lo largo del mundo. Este histórico eclipse solar en su fase de totalidad fue visto en 20 estados de México, al igual que los países de Colombia y Brasil, así como el estado de Hawái, sitios en los que también pudieron apreciarse a simple vista parcialmente los planetas Venus, Marte, Júpiter y Mercurio.